Por el motivo de la falta de espacio en las casas transitorias de Cancún, personal del Instituto Nacional de Migración trasladó el día de ayer a dos inmigrantes de diferentes nacionalidades a Chetumal, en donde los ilegales continuarán con su proceso en la capital del estado. Fue desde el mediodía en que documentados de la India, Centroamérica, Sudamérica y de Europa del Este, fueron escoltados de las instalaciones de migración en Cancún por elementos de la Guardia Nacional, a los cuales solamente se les permitió cargar con una maleta o, en su caso, una mochila pequeña. Asimismo, la Guardia Nacional informa que las personas y documentadas eran solamente hombres de edades entre 22 y 43 años que no contaban con más familias y de los cuales fueron evaluados por los servicios médicos para descartar deshidrataciones o golpes de calor. Aunado al anterior, una vez que termine su proceso, los ilegales serán devueltos a sus respectivos países, ya que llevan entre 3 y 7 días detenidos por el Instituto Nacional de Migración esperando obtener una respuesta sobre su situación. Es importante recalcar que el INM ha reportado a 644 extranjeros desde Quintana Roo durante el año 2022, esto ante no poder acreditar su estadía legal en el país o no contar con los elementos suficientes para permanecer en el territorio mexicano, según informó la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivisión, Enid Hernández.